Hola amigos, esto es Ciencia a Punto y hoy les quiero mostrar el mágico ecosistema que se encuentra en la lejanía y en el extremo del territorio paraguayo, los médanos del Chaco. Se trata de una de las ecoregiones más desafiantes, pero que guarda uno de los paisajes más cautivantes y llenos de misterio, que hoy justamente intentaremos descubrir. Así que te recomiendo que te prepares vos también un rico teore y me acompañes a conocer una de las áreas menos exploradas de nuestro país, los médanos. En el lejano noroeste, la ecoregión médano del Chaco se sitúa en el extremo noroeste del territorio paraguayo y constituye un 3,1% aproximadamente del territorio chaqueño. Por su lejanía y también por sus condiciones adversas, es una de las áreas menos pobladas y exploradas, razón por la cual también tanto su fauna y su flora aún conviven en armonía allí. Un ecosistema eólico. Y una de las características principales que la destaca como única en toda esta gran región es justamente la presencia de los médanos arenosos, que son formaciones de arena en un 100% de origen eólico, ya que justamente aquí es el viento norte el que prevalece y es el que forma, arrastra el suelo en forma de dunas. Condiciones desérticas. Aquí la temperatura media anual es de 25 grados, con máximas que pueden llegar hasta los 50 grados en el verano. Por eso tienen un alto grado de insolación. Además, a todo esto le sumamos que es una de las regiones más secas del país, ya que cuenta con el régimen mínimo de lluvia, que pueden llegar a tan solo 400 a 500 milímetros anuales. Incluso luego de una reciente lluvia, el suelo se seca casi de forma inmediata, ya que es tan arenoso que casi no retiene la humedad y el agua se filtra y escurre rápidamente. Protector vegetal. Su típica vegetación es la de una sabana, que es la que mantiene este ecosistema arenoso, ya que con sus árboles y arbustales dispersos en sus campos de hierbas, son los que cubren y protegen el suelo de la erosión. Entre las especies arbóreas más comunes que podemos observar aquí se encuentran los quebrachos, los jacarandá, los samuú y las tunas, que tienen una gran resistencia a la sequía. Además, existen una gran abundancia de arbustos bajos o de poca altura y espinosos. Y no nos podemos olvidar que es el único hábitat donde crece el árbol de papel. Una fauna única. Su fauna está bien adaptada a los ambientes séricos con condiciones desérticas sobre suelo arenoso, como por ejemplo el pichicigo, que se destaca por ser la especie de armadillo más rara del mundo. Además, también es refugio de muchas especies en peligro de extinción, como por ejemplo el tatucarreta, el tawá y el magnífico yaguarete. Además, los médanos es el único sitio de nuestro país en donde habita el guanaco chaqueño, una hermosa especie de camélido. Un tesoro oculto. Además, en las profundidades de los médanos se encuentra el acuífero urendá, que es la única fuente permanente de agua dulce en toda esta semiárea de región. De allí su gran importancia. Territorio ancestral. Los médanos no solamente constituyen un ecosistema con características biofísicas muy especiales, con una fauna y con una flora muy particular, sino que también es territorio tradicional de varios pueblos originarios, como por ejemplo los guaraniñandeva y también los ayoreos. Incluso allí evita el último grupo de ayoreos silvícolas no contactados, que viven en aislamiento voluntario y llevan una vida nómada sustentada tradicionalmente del bosque. Área silvestre protegida. Por todo esto, los médanos tienen una gran importancia no solamente natural, sino también cultural. Y justamente para garantizar la conservación de esta área, se estableció aquí el Parque Nacional Médanos del Chaco, que tiene una extensión que cubre aproximadamente el 46.2% de los médanos y constituye un área clave para la conservación de la biodiversidad chaqueña. Petróleo. Una amenaza constante. Y una de las grandes amenazas que sufre este parque es el constante interés de unos particulares de explotar los yacimientos de hidrocarburos que posiblemente existan bajo esta área protegida. Lo cual, este hecho no solamente iría contra la ley, sino que resultaría en un verdadero crimen ambiental considerando la fragilidad de este ecosistema. Un patrimonio natural. La conservación de los médanos, tanto en sus valores naturales, culturales y sociales, deben ser siempre la prioridad. Y el Estado paraguayo debe velar por la protección de este patrimonio natural. Y todos nosotros, como habitantes de esta bendita tierra, debemos ser los primeros en custodiar y proteger como lo que es, un verdadero tesoro natural. Dejando en claro que los médanos no se tocan. Esto fue Ciencia a Punto y nos volvemos a encontrar en un próximo video para seguir hablando de ciencia y naturaleza. ¡Nos vemos! Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.